Y pues bueno, ya estamos en la partida. Este video se trata de 5 consejos que nadie me pidió para hacer bulla. Pero yo como quiera se los voy a dar, porque yo siempre que juego hago bulla, ¿sí o no, Saplix? ¿Saplix lo puede confirmar? No, 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 fíjate que no. Primer consejo para hacer bulla. El primer consejo, muchachos, es juega a Free Fire. ¡Santo Dios! ¡No tengo armas! ¡No tengo nada! ¡Dios mío! Otro consejo, otro consejo, otro consejo, váyanse con su amigo el pro y pónganse a un lado de su amigo el pro para que los proteja. Porque yo... Si lo mataste, pero ahí andaba su amigo adentro, ¿qué onda? ¿Por qué no lo revivió? ¿O no sería su amigo? Ahora quiero esa primera manco. Tercer consejo inútil, no te juntes con un manco porque te va a traicionar, te va a dejar a tu suerte. ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre, despacio, despacio! Nadie me va a manejar. Saplix, Saplix, ¿no traes algo para curarme, Saplinguitas? ¡Corre, corre, hijo! ¡Dame uno! ¡Salva a tu madre! ¡Salva a tu madre de la muerte! Es que Poyón, mira, está aplaudiendo el hijo de la chingada porque aplaudes, Poyón. ¡Me están matando, cabrón! Y el Poyón aplaudiendo... ...haciendo, Poyón, ejercicio en medio de la balacera. Para que veas qué pro es. Déjame, voy contigo, Saplix. Aquí no dejaron, nena. ¡Ay, aquí está! ¡Me están disparando! ¿Para qué subí? No sé, parce, ¿para qué subí? ¡Pinche Juan Diego, no te la creo! ¡Me dejó a dos de vida! No, ya. Tercer consejo, cuarto consejo inútil. No te andes metiendo en lo que no te importa. No vayas. ¡Ay, parce! ¡Muerta! Lo bueno que lo rematé. Poyón, toma cerveza, carne asada. Poyón, toma cerveza y come carne asada. Ahí por si gustan, mandarle una carnita asada a Poyón. Vamos a hacer bulla, Saplix. En esta partida vamos a hacer bulla, Saplix y yo. A como dé lugar, vamos a hacer bulla. Unos momentos después... Yo les voy a decir cómo van a hacer bulla ustedes. Cómo van a hacer bulla. Primero, debes de conseguirte un amigo que sea pero bien pro. Saplix, andas comiéndote todo lo de acá, Saplix. ¡No! Yo andaba acá atrás para que no anduvieras aquí tú comiéndotelo. Me quedé en un rincón porque la demo se la antoja pasar por una casa y te corre. Sí, pero no andes aquí. Mira, o sea, andas luteando las mismas casas que yo ando luteando. O sea, pero tampoco te vayas tan lejos, Saplix, porque qué tal si me matan. ¡Ay, Saplix! ¡No, se puso el CR27! ¡Me voy! ¡Me largo y me esfumo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me tiraron, Saplixito! ¡Pinches saplingas! Tenías, andabas en carro, pero tú lo dejabas. ¡Uy! ¡La niña está que estaba ahí!